La Diputación en esta nueva convocatoria ha destinado 150.000 euros más que las que pusimos en el 2017 con el fin de seguir reforzando los proyectos relacionados con la inclusión social dentro del plan El Carrequín y del objetivo estratégico de hacer de Guipúzcoa uno de los territorios con menor tasa de desigualdad social de Europa. El año pasado la convocatoria permitió poner en marcha 236 programas de la mano de 107 asociaciones de Guipúzcoa.